Hola chicos, seguimos en la otra parte del juego Y vamos aquí a comprar algo ¿Qué compramos? Un pez, 25 puntos Esto ¿Qué compramos? Artículos Les digo, ¿qué compramos? ¿Qué compramos? A ver, taratata Ay no, te va a domiciliar No, quiero iniciar Tenemos que meternos Tenemos que meternos Y este tiene el personaje de Roblox ¿De dónde nos subimos? ¿De dónde nos subimos? ¿De dónde nos subimos? ¿De dónde nos subimos? No Vamos Ah, se nos lo pongo a un cón a ver, a ver a ver no, no, espero que se a él ay ay qué nos podemos comprar ay no ¡Ay, me decían eso! ¡No, de 18, de 17, de 16! ¡Ay, quiero este peto! ¡Ay, por qué anda esta cabeza aquí! ¡Ay, hola, 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 hola! ¡Ay, hola, hola, hola! ¡Me llamo Emi! ¡Me llamo Emi! ¡Me llamo Emi! ¡La giradora! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ya inició! ¡Ay, no, ya inició! ¡Ya inició, ya inició! ¡Es mi moneda! ¡No! ¡Ay, no, ya inició! ¿Qué queremos comprar? ¡Ay, no, ya inició Yami! ¡Yami, llame, llame! ¡Yami, llame! ¡Ay, sobrevivimos! ¡Sí! ¿Esta será la piscina de la piscina? ¡No! ¡No! ¿Quién está quitando? No, esa es la casa incorrecta ¡Pobre del que se murió! A ver, nunca me tire Nunca me tire Nunca me tire Nunca me tire ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¡Hemos sido libres! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! 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 ¡Quiero poner un activo! ¡Cuatro puntos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! tenemos que ir al lugar mas alto lugar, lugar, lugar no, no, no empujen voy, voy, voy no empiezo, mami, aquí por favor no entres, no entres aun ni ya pero creo que nos puede ay no, ay no, ay no ay no, ay no no, pero que que fue eso que fue eso un gran susto sonar que triste amigas, tuvimos las unicas que sobrevive por favor que no haya otro tsunami 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 ¡Bir forbillándole! ¡ ¡A la alcances! ¡A la alcances! ¿Quién es el Yami? ¿Quién es Yami? Sí, acepta No importa quién sea Estamos en una isla Y creo que no vamos a sobrevivir Por un tsunami Estamos al alcance Es la única isla ¿Quién dice Yami? Artículos Están quitando las monedas A ver, a ver, a ver Es la única isla A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? No, no ¿Pero qué es esto? No puede ser No puede ser No puede ser No me puede ser ¿Quién es ese tiburón? Me ayuda Ayúdame, tiburón Yes, 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 yes A ver, ¿qué nos compramos? Es que yo quiero comprarme ¿Qué nos compramos? Pet shop Pet shop ¿Qué nos compramos? Ay, es una de 25 puntos Vámonos al lugar más alto Vámonos al lugar más alto Vámonos Vámonos No, mamá No me tiren No me tiren No me tiren No sean malos No sean malos No me tiren Por favor, no me tiren No sean malos No me tiren No sean malos. 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 No sean malos, por favor. Por favor, no sean malos. ¡No me aceptaron! ¡Ay, ninguno! ¡Ay, por fin! ¡Por fin sobrevivimos! ¡Ay, gracias a Diosito! No, por favor, no. ¡¿Quién no se llame?! ¡Ay, esto de 5 puntos! ¡Ay, 6 puntos! ¿Esto? ¡Ay, esto! 6 puntos, 4 puntos... ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene el artículo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ok, 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 ok! ¡No! ¡Es McTown-Ase indunda! ¡Ay, no! ¡Tigurames, tigurames, tigurames! ¿Por qué? ¡Hay un tsunami! ¡No entiendo! ¡Un tsunami! ¡Oh, en esta está más alta! ¡Le voy! está más segura esta era la única alta? o esa era no sé a ver, a ver, a ver ¿quién es la más? ¿quién es la de aquí, culo? 6 puntos, 4 puntos 4, 4, 4 no, pero ¿por qué? yo no quiero estar morrido vámonos, vámonos antes de que llegue el agua antes de que nos alcance antes de que nos alcance rápido, rápido, vamos no No todos Allá te voy, San Pedro Me viene un tsunami 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 Ay, amor, te quiero Ay, yes, 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 yes Ay, adiós, chicos, espero que hayan disfrutado el video Suscríbanse y denle like Oh, yeah